Hola familia hermosa de YouTube, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Bueno, pues ¿qué creen? No me lo van a creer, pero aquí tengo a Blanquita, que fue una de las organizadoras de la marcha contra los jueces. Aquí que hicieron el plantón afuera de la Suprema Corte de Justicia, ya la encontramos. Y bueno, ella nos va a platicar cómo surgió la idea, de dónde prepararon todo esto, cómo se organizaron, a ver que nos platique Blanquita. Primero que se presente ella, quién es, a qué se dedica, y para que ustedes la conozcan, porque ella ya es protagonista de la historia de México. Buenas tardes, soy Blanca Benítez. Pues miren, les comento, yo fui una de las personas que iniciaron el plantón aquí de la Suprema Corte de Justicia, en donde pues íbamos por un objetivo, que era que se quitaran a jueces, magistrados y ministros y se cambiaran por otra gente que realmente tiene un interés por México. Ya que estas personas, su interés era nada más propio. Realmente no les interesaba qué es lo que le pasaba al país. Mientras ellos tuvieran cantidades de dinero que les llegaran de diferentes formas, de gente de cuello blanco que les dijeran que amparos y todo, entonces pues ellos estaban felices. Entonces no, yo creo que sí se dieron cuenta de lo que le hacían a México, pero creo que no les importó lo que le estaba pasando. Entonces decidimos dos o tres organizaciones, que viene siendo RCP, viene siendo ANUE, era pacífico o algo así, y yo que yo ya me había salido de Congreso Nacional Ciudadano, por unas diferencias que había visto yo, que no me habían parecido con Gilberto Lozano, que era una persona que no estaba de acuerdo con mis ideales, con sus ideales. Entonces yo en ese momento me había salido de ese colectivo y solita fui a integrarme con todos los que estaban ahí en el plantón, en donde les ayudé y estuvimos recolectando firmas. Se recolectaron más de dos millones de firmas para que se presentaran ante el presidente de la república y se diera cuenta de él que quien le pedía la destitución de jueces, magistrados y ministros era el pueblo de México. Ciudadanos de carne y hueso. Así es, en donde con esas pruebas podíamos hacer presión para que estas personas fueran destituidas. Posteriormente se quita el plantón. Había una persona que se llamaba Armando Monter. No sé a qué acuerdos llegó él y de momento de la noche a la mañana se quita el plantón. Él nos dijo que porque le había pedido al presidente que se quitara el plantón. ¿El presidente de dónde? ¿De la Suprema Corte? No, el presidente de la república. Dice que él le pidió que se quitara el plantón, que yo no creo eso, pero bueno. Entonces se quita el plantón y teníamos cita en gobernación. Vamos a gobernación, nos dan una cita y pues empieza a pedir que querían un pliego petitorio. En donde ese pliego petitorio vieran qué es lo que estaba pidiendo la ciudadanía. Pues se entrega un pliego petitorio, pero parece que estaba mal hecho, no estaba bien constituido. ¿Qué creo que lo traes? Este fue el que yo acabo de meter. Se metieron dos. Ahorita el que acabo de meter yo este pliego petitorio, lo metí el 29 de agosto. Después de la marcha del 18 de agosto, yo metí este pliego petitorio precisamente al presidente de la república, a tres diputados y a un senador. ¿Y cuál es la base de este pliego? Es en relación a lo mismo, a la destitución de los jueces, de los magistrados. Exactamente, basado sobre los artículos y basado sobre ministros, entre ministros, jueces y magistrados. En donde aquí se le da una amplia información, tanto de artículos y como de ciertas cosas. Como por decir, el 14 de septiembre de 1803, el generalísimo don José María Morelos y Pavón, anunció la asamblea en documentos denominados los de Sentimientos de la Nación. En el cual declara la independencia total de América y establece un gobierno popular y representativo con división de poderes, prohibida la esclavitud y la división de la población en casta. Entonces, se le mete varias cosas de ese tipo y se le meten los artículos para que se pueda procesar a jueces, ministros y magistrados que no están cumpliendo o que se aprovecharon de su puesto para dañar a la nación. Ahora, tú como ciudadana, como mexicana que eres, ¿qué es lo que más te indigna o te duele? ¿Qué has visto tú en esta actuación de estos poder judicial aquí en México? ¿Qué es lo que más te indigna? Mira, lo que más me indigna es el atropello que han hecho con el pueblo. Cuando tú ves que una persona indígena o que una persona del pueblo comete un agravió, no hay conmiseración para ellos, se van con todo. Los meten a la cárcel, les ponen 5, 10, 15 años, 20 años, 30 años, aún siendo que se hayan robado una gallina. Tú dices, no puede ser posible esa desigualdad tan grande que existe aquí en México. ¿Cómo es posible que al mexicano que trabaja, que lucha, que está al día, le puedan inventar casos de corrupción o casos plantados, como a mucha gente que le siembran droga o le plantean ciertas cosas, y los refunden en el bote durante muchísimos años? Eso me duele profundamente porque he sabido en muchos estados de la república que meten a gente inocente, y no nada más en el estado de la república, sino aquí en el Distrito Federal. Si tú no tienes dinero, pues te pierdes, porque aquí ellos solamente con dinero es como hacen las cosas. Si tienes dinero, pues entonces tu caso sale adelante. Si no tienes dinero, pues te refunden, y aún siendo tú inocente, te refunden. Entonces, es algo muy grave. Me indigna la agresión que han hecho contra el pueblo. Me lastima tanto, porque si bien sabemos que ellos no nada más han mandado matar a gente, no nada más desaparecen desde periodistas, no nada más desaparecen a estudiantes, no nada más han hecho lo que han querido a través de estas décadas, han masacrado a un pueblo. Y tú los ves, y los ves en un puesto en donde han robado, han saqueado y todo, y los ves con una dignidad, como diciendo, nosotros hemos hecho tantas cosas, y cuál es el derecho entre el mexicano que ha robado y que está en la cárcel, y estos que han robado, que han saqueado al país, que han hecho hasta mandar a matar gente, y siguen libres con toda esa fortuna que le han robado al pueblo, porque eso ha de ser del pueblo, todo lo que ellos tienen es del pueblo, es de todo lo que se recolecta, de todos nuestros impuestos. Entonces, ¿cómo es posible que esta gente siga trabajando así? ¿Qué calidad moral o con qué cara se presentan ante todos los mexicanos a decirnos que nos representan cuando ha sido lo contrario? Pues yo creo, Blanquita, que ya está reventando esta situación. O sea, así como tú, yo estoy segura que hay cientos, miles, millones de mexicanos que estamos en desacuerdo con estas actuaciones. Ahora, estas organizaciones que tú comentas y que formas parte de algunas, ¿se reunieron así? ¿Cómo fue la convocatoria? ¿Tienen planeado volver a hacer alguna otra manifestación? Si me puedes comentar. Mira, yo a raíz de que empecé en esto, que fue a finales casi del 2017, les soy honestos, este pueblo de México, no me interesaba mi política, porque sabía yo que mientras estuvieran todos estos de la derecha, mientras estuvieran todos estos presidentes que estaban, no se podía hacer nada. Cuando tú te manifestabas, lo único que hacían era, te golpeaban, te agredían y te desaparecían. Era como pidiéndole a Dios un milagro, pidiéndole una transformación. Y creo que llegó el presidente Manuel López Obrador, nos da ese milagro, esa transformación. Siempre le pedí a Dios, ¿no es así como un milagro? Así es, yo lo veo como algo, creo que muchos mexicanos dentro de nuestro corazón queríamos un milagro, queríamos un cambio. Algo inesperado. Exactamente, queríamos algo inesperado. Entonces, a raíz de eso, empiezo yo a intervenir como activista, y me empiezo a meter y empiezo a conocer a varios compañeros de varios grupos de colectivos. Entonces, ahí varios hacen diferentes acciones, todos traemos una acción diferente. Y esto también demuestra el activismo ciudadano que ya se está dando en México, ¿no? Que de alguna manera ya no se están quedando nada más en sus casas y viendo la televisión. ¿Por qué? Porque además ahora ya ni ven la televisión. Entonces, ahorita ya se meten en el smartphone, que como le digo yo a mis hijos, tienen el mundo en sus manos. Los ciudadanos están teniendo el mundo en sus manos con un smartphone, con estas nuevas plataformas digitales y estos nuevos medios de comunicación alternativos e independientes como el que representamos. Entonces, ¿ustedes tienen planeado volver a hacer alguna otra marcha? ¿O qué es el plan? Así es, yo tengo planeado hacer otra marcha, vamos a organizarnos, nos estamos, pero queremos hacerlo de tal manera para que tengamos un impacto más fuerte. Esa vez, pues no nos dio el impacto que queríamos. No, ¿cómo no? Si se dio un impacto, imagínate, pedir la destitución. Yo esperaba más, yo esperaba mucho más gente. Por lo de las feministas nos tumbaron casi la mitad. Ah, sí, cierto. Por lo de las feministas nos tumbaron casi la mitad. Pero ahora vamos a hacerlo con más tiempo, lo van bien organizados. Y yo les agradezco a todas estas, como dice el presidente, y también yo lo digo y nunca lo voy a dejar de decir, benditas redes sociales, a benditos youtubers que siempre están con nosotros y que ellos son los que nos están dando la información. Yo los invito al pueblo. Yo sé que ya muchos nosotros nos quitamos ese chip que nos habían metido estas radiodifusoras, que nos metían como Televisa, Imagen, Canal 13, todas estas que puras información negativa o mala, que no le daba realmente la información adecuada al pueblo. Las producciones de telenovelas nos ponían las noticias. Así, a tole con el dedo y para darnos y marearnos y marearnos y marearnos. Entonces, ahorita, con todos ustedes, como benditas redes sociales, como yo lo sigo diciendo, vamos a hacer ese cambio que el pueblo necesita. Y yo creo que todos los mexicanos estamos dispuestos ya a… A entrar en acción. A entrar en acción. Esto es muy importante. Blanquita, yo te agradezco muchísimo. Y bueno, es la primera entrevista que tengo con ella. Y bueno, vamos a seguir platicando con ella, porque me interesa mucho la participación ciudadana. Y ella es una ciudadana de Hueso Colorado, mexicana. Ok. Blanquita, muchas gracias. Y bueno, pues ya saben, familia, un pueblo informado jamás será manipulado. Y ya empezamos, ya entramos en comunicación, Blanquita. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Y viva México. Viva México. Estamos aquí. Gracias. Nos vemos más tardecito en otro video. Gracias, Blanquita.